Ya tiene capa. Información de calificada de la que usted tiene, por supuesto. No, a ver, yo no sé, la calificación de super va en detrimento de otros ministros. Me parece que hay un nuevo ministro de Economía que podrá absorber algunas áreas, supongo yo. Yo quiero ser limitado en las apreciaciones porque la verdad que nosotros le expresamos al presidente que necesitamos resultados y los sanjuaninos pretendemos eso, ¿no? Estamos bien hasta ahora, hemos logrado amortiguar la situación, no digo bien en términos absolutos, digo estamos porque hemos podido amortiguar la situación relativamente bien, pero quiero ser prudente, quiero ver cómo avanza esto, no quiero ni acompañar de más, ni restar. Solamente quiero decir que le deseamos lo mejor, que nosotros somos parte de este gobierno y que vamos a seguir acompañándolo, pero que necesitamos obviamente resultados al respecto. ¿Qué es la seguridad jurídica de este país, gobernador? Porque acá a San Juan llegan empresarios, llegan inversores y la inseguridad jurídica, una semana un ministro, una semana otro. Ha sido como mucho, esto es una realidad también. Hoy los mercados están respondiendo bien. Nos quedemos con esa foto y veamos cómo continúa. Gracias.